Mientras menos milímetros, más amplio es el campo de visión. Mientras más milímetros, menos amplio el campo de visión. Miren estas fotos tomadas con distintos objetivos. Vean la amplitud que nos da un lente de 16 milímetros. Ahora vean con este objetivo de 35 milímetros, se cierra la imagen un poco más. Y si usamos un objetivo de 50 milímetros, podemos tener aún más detalle. ¿Qué pasa cuando usamos un lente de 200 milímetros? Tenemos un zoom casi extremo. Es perfecto para buscar detalles en las tomas. Puedes enfocar manualmente o automáticamente. Tu cámara tiene la capacidad para enfocar automáticamente lo que tú decidas. Si quieres hacer una prueba, solo presiona ligeramente el botón de disparo para que tu cámara reconozca la distancia y pueda enfocar perfectamente. Un objetivo zoom permite cambiar la distancia focal. Ya sabes por qué de la vista nace el amor. Ahora ve y vive el click.